Martes 11 de abril, 8 con 14 minutos, 8 y cuarto de la noche, buenas noches. Ay, ay. Cada que vengo aquí no sé ni qué voy a decir. Sí. Estaba viendo un video o dos de Yacuanor, 73. Uno acerca de un señor que habla de unos implantes y confunde el implante físico con el implante etérico. Y dice, no, es que hay etéricos y hay físicos. Etérico, biología etérica también existe. Sí. Pero el señor que habla de los implantes dice que él quiere también ser desimplante de la matriz y que está buscando a alguien que lo desimplante y te da la información. Te da un pedacito. Pero lo que él busca no necesita que nadie lo desimplante. Él puede desimplantarse por sí mismo mediante sus superesfuerzos conscientes. Que se vaya con los honguitos y ahí le ayudan, ¿verdad? Tan sencillo. Como que es dualón. Como que es dualón porque la información que da, pues, por otro lado está viendo Yacuanor que habla de, hey, yo soy un fan, un video fan. Acá también que ve videos como tú, ¿eh? No pienses que soy otra cosa. Y acerca de ese, inventó la mejor técnica para el retiro de entidades. Y habla de la hipnosis. Pues, no es ni la mejor técnica ni es muy segura. Y yo no la recomiendo. Yo no voy a apoyar la hipnosis por nada del mundo. Dime como quieras. Yo no apoyo eso porque la gente queda como un bulto de papas. Es decir, no ganas nada con grabar un bulto de papas hablando de supuestas cosas. Porque si nos vamos realmente a ver la hipnosis profundamente y nos vamos a fragmentos de una enseñanza desconocida. Hay una parte que dice Gurdjieff. Ustedes saben lo que significa la expresión. Pero los sistemas que ustedes conocen y hablan del cuerpo astral sostienen que todos los hombres poseen uno. Esto es totalmente falso. Lo que puede ser llamado el cuerpo astral del hombre se obtiene por fusión. Esto es por medio de una lucha y de un trabajo interior sumamente duro. El hombre no nace con un cuerpo astral. Y solo muy pocos hombres lo adquieren. Si se forma puede continuar viviendo después del cuerpo físico y puede volver a nacer en otro cuerpo físico. Esta es reencarnación. Si no vuelve a nacer entonces, en el curso del tiempo también muere. No es inmortal. Pero puede vivir por mucho más tiempo después de la muerte del cuerpo físico. El hombre no nace con un cuerpo astral. Y solo muy pocos hombres lo adquieren. Otra vez, hay para los hipnotistas. El hombre no nace con un cuerpo astral. Y solo muy pocos hombres lo adquieren. Y ya todos los que hipnotizan, todos tienen cuerpos astrales, cuerpos de humanos, luz. No sé, tengo mis dudas. Yo voy a seguir mi camino y finalmente cada quien tome lo que necesite. Pero yo no voy a creer tan fácil cosas de que un bulto de papas que está totalmente inconsciente tiene un cuerpo astral que está apresado por saber quién. Tendrá un cuerpo etérico. Su cuerpo astral una vez que se lo come, ¿cómo lo genera? O sea, tendrá un cuerpo etérico también parasitado porque es donde le ponen las implantes. Usted no tiene conciencia de nada. No tiene ni conciencia de su cuerpo físico. No tiene conciencia de su cerebro, de su biocomputer human. No tiene conciencia de su biocomputadora humana. No tiene conciencia de su cerebro. Con interfaces e intercambios de neurocircuitos de la estructura cerebral por dentro. No tiene conciencia de su autoconciencia. No tiene conciencia de su cuerpo etérico. Es como le dije a una persona, bueno, es que si no es el cuerpo astral y el cuerpo etérico, muéventete en tu cuerpo etérico de aquella esquina. Y se movió con su cuerpo, pues etérico, pero sutil. Le dije, no, no así, con tu iguaraches. Con tu iguaraches. Le dije, aquí es con tu iguaraches. Aquí no es nomás proyectar los cuerpos así como estelas, fantasmitas. No, con tu iguaraches. Y así yo veo eso, que puedes mover el cuerpo etérico con tu iguaraches. Bueno, pues podríamos platicar de un posible cuerpo astral. Mientras, ¿para qué? O de un cuerpo mental, ¿para qué? Es saliva de oquis aquí. Si yo voy a salir de la Matrix, salgo con tu iguaraches. Entonces voy a salir acá nada más en mis sueños y en mis imaginaciones y en mi mente. No, pues nunca voy a salir. Lo que ustedes están proponiendo no... No estoy diciendo que no sirvan y no sean terapéuticas. Tengo mis dudas en algunas cosas. Y la mera verdad me voy a abstener en ese territorio de las himnos. Así yo no quiero, no me quiero meter y no lo voy a apoyar por nada del mundo. ¿Por qué? Se levanta... Uno, se levanta mucho morbo. Dos, y muy importante. El hipnotista siempre hace preguntas al puente o al medium. Y cada pregunta tiene un costo energético para la persona que está hipnotizada y un costo energético. Como chingos que no. No hay necesidad de preguntarle nada a los chachalacos estando el conocimiento gratuito y universal. Y no necesitas hipnosis para eso. Tres, la persona... Pues sencillamente no cambia mucho. Tres, y tres, y tres. Enciendes tu tráqueo. Sin cara, enciendes tu tráqueo. Venga, chingita. Ve. Cuatro. En esas personas no se han aplicado el esfuerzo consciente, ni a depuraciones, ni a desintoxicaciones de otro índole. No depuran su fábrica de energías, no depuran su centro emocional, no depuran su centro mental. En realidad no despiertan, son sujetos pasivos, nada más de experimentación como ratitas de laboratorio. Propiamente son puertas, pero nada más para el muladar astral, no un bajo astral. Porque hay un alto astral, hay un bajo astral, y no necesitas ir al bajo astral. Tienes que limpiar tu bajo astral, pero no necesitas ir a ver el muladar. Es mejor hacerlo más conscientemente con un proceso que vaya a la hiperconciencia. Pero primero tenemos que ir a la autoconciencia, y las personas que son hipnotizadas, discúlpame, pero no he visto ningún autoconsciente. Y con una hipnosis, la mera verdad, las que necesites, nunca vas a adquirir autoconciencia. Porque la autoconciencia es algo que uno cultiva, que uno se gana, no es algo que te vaya a dar nadie. Es algo que te puede dar un método o la escuela, y todos quieren el camino fácil y el remedio fácil. Yo no voto a favor de la hipnosis, francamente. No se me hace la técnica más poderosa contra entidades. La técnica más poderosa contra entidades, uno la puede decir ya con los 73. Porque depende del exorcista, depende de su nivel de pureza, depende de su energía, depende de su trabajo en la multidimensión, depende de su ver y de sus huevotes. Eso es Tokio. Puede usar la técnica que sea, pero los pinches huevotes, eso sí. Y pues de ahí es más. Pues hay un montón de cosas. A mí ya, francamente, los temas justos, el punto más fuerte de todo esto es que los hipnotistas usan a la gente para promocionarse ellos mismos, con la excepción de que están haciendo algunas cosas buenas, pero provoca y generan en el astral mucho morbo, y el morbo alimenta. Y ustedes son muy morbosos, porque francamente, ¿para qué quieren ver operaciones donde se alivian a la gente? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Para qué quieren ver el morbo? ¿Quieren ver cómo se retuercen, cómo lloran, cómo gritan, cómo cambian de voces? Es puro pinche morbo de parte de ustedes. Tienen que aceptar lo que son morbosos. Son morbosos, no me puedo incluir, porque a mí las sesiones de hipnosis no me agrada ver esas cosas, porque se me abren puertas en la subconsciencia. Rápidamente siento, siento energía y siento cosas que no son gratas. Mi cuerpo las siente. Mi cerebro luego empieza a ver la persona allí en las sesiones, y yo también empiezo a ver y digo, no quiero ver tu cuchitril, yo ando en lo mío, bien chidote, ¿para qué me conectas a tu basura? Y las personas ni siquiera se dan cuenta de esto. O sea, las personas no saben de una sí, pero la mayoría no, nomás ven por morbo. A ver, si tus sesiones de hipnosis sirven, ¿por qué tu gente siempre sigue comiendo carne? Yo apoyo a lo vegetariano, pero ¿por qué tu gente sigue comiendo carne a pesar de que tengas 100.000 seguidores? ¿Por qué tu gente no busca la meditación, la energía fina? ¿Por qué tu gente apoya el carnismo? ¿Por qué no quieren hacer nada parte de hipnosis? ¿Por qué se tienen demasiado a ti? ¿Por qué no buscan ellos mediante el conocimiento silencioso? ¿Por qué no saben de los cuerpos superiores y que tienen que ser cristalizados del cuerpo físico, energético, astral y mental? ¿Por qué no saben nada de eso? Pues porque van a la buena de Dios, van buscando, son indagadores. Pero no, la hipnosis no es la maestría de las escuelas esotéricas. Fue una herramienta, lo dice Osho, más allá de la psicología, volumen 1. Fue una herramienta de investigación y estudio que salió a las escuelas, pero no salió toda la técnica. Más esa herramienta no es la herramienta más potente de todo el planeta. No, no es ching. ¿Qué es lo que han diseñado? Corrado Malanga, si lo vemos desde el punto de vista acá de la superconciencia, anda muy ego. Trae unas dosis grandes de ego y por estar viendo esos otros rayos, es como platicaba con Muri hoy. Estamos platicando, le dije, mira, es que la estrella de cinco puntos te va a servir aquí para chachalacos de por aquí, le dije. Porque los que vienen del otro día, hay rayo. Los EIDI, las entidades electrónico-digitales, los pinches electrónico-digitales, son una raza, no es raza saoriana, no es raza quincina ni chupadores de los huachicoles, no, 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 estos son los electrónico-digitales, les digo yo. Los EIDI, las entidades electrónico-digitales, que también quieren vivir y necesitan comer, pero esos son más agresivos y son de otra manera, y son inteligentes y son bien acechadores y tienen que ver con el rayo alienígena, que no es nuestro rayo. Muy bien. Cuando el hipnotista va mucho para allá, o cualquier persona que vaya a investigar mucho para allá, inmediatamente en la segunda atención se te ve en el rostro ciertos rasgos, que yo no voy a decir ya aquí. Porque lo anda mucho presuntuoso diciendo las cosas que ellos ven y que saben que nada más lo oyeron por aquí, no voy a decir nada. Pero si se les ve a la agua, se les ve luego, luego cuando están volteando mucho para allá, investigan mucho. Y sí tienen sus videntes y todo, pero aquellos también son súper acechadores y también te avientan cosas. Sí te avientan, como chingados que no. Y en las sesiones de hipnosis, cuando uno las oye, aunque estén grabadas, se abre en uno el portal, es en la subconsciencia y no les dice, cierren estos portales que han abierto todos los que han escuchado esta sesión de hipnosis. Y tú eres el hipnotista profesional y yo no sé de sesiones de hipnosis. Pero la mera neta nunca les cierras las puertas subconscientes a las personas que te están escuchando. Esa es una irresponsabilidad muy grande. Porque esto no es, la hipnosis erexoniana de Milton Erikson es diferente, es profesional, es un servicio a la salud. Lo que ustedes están haciendo es abrirle puertas en la subconsciencia a la gente, puertas, puertas. Y la gente queda abierta y ustedes no dicen, cierren sus puertas, ¿verdad?, internas. Si alguna puerta queda abierta, que la superconsciencia la cierre. Nunca dice nada de eso, nomás venga para acá, no es tu reino el dinero y el video suban, la salud de la gente. Dices, es para ayudar a más. Mira, si tú no te quieres liberar, ni Dios puede venir a liberarte de tus changos. Pero si tú te quieres liberar, hasta tú solo puedes, tú sola puedes. Nomás ya no le des de mamar a tus egos, para empezar. Todas las hipnosis me tratan de sacar seres ponzoñosos, de sabe dónde. Yo nunca he visto una hipnosis que digan, hoy sacamos una lista, le sacamos 50 yoes, 50 egos a la persona. Y hablé con el ego sultano, mangano, perengano, juanito, tito, boicoteo, Bartolomé, ¿verdad? Chingaquedito y así, muchos yoes. Y el que se sentía extraterrestre también, hablé con extraterrestre, pero un chingo de yoes. No, a nadie le salen, mira, pero qué pinche casualidad. Qué pinche casualidad, qué pinche casualidad que todos se andan escapando. O sea, siempre andan acá afuera, como dice Benjamín, andan acá de su cabecita, andan dando vueltas alrededor así de su cabeza, pero para afuera. Y nunca se aterrizan hacia adentro. Y todos andan esplayando un montón de huachicoleadas ahí, cosas, drenaje. Pero nadie ve su yoes. Dices, hijos de su madre. No, no es que no los ves. Es que no los quieres ver y te quieres escapar viendo acá afuera, a ver qué hay en el otro. Y tú, bien lleno de ego, si no ves más que no, pues te están jugando la de dioses padre. Yo no sé qué vas a hacer con tanto conocimiento ufologista, omnilogista, alienígeno. Y nada de conocimiento de ti mismo, ni de tus egos que traes ahí, ni de tu trabajo que tienes que hacer en las emociones negativas, ni de la no ingesta de animales, ni de muchas cosas que faltan. ¿Qué es una investigación? Bueno, una investigación se hace en laboratorio y es objetiva y tiene resultados y tiene seguimiento y tiene anotaciones. Las investigaciones objetivas científicas de este tipo de cientifismo esotérico o de ocultismo no son para la gente común. No son para andar exhibiendo, si no es circo. No es circo, señores. La gente no es circo. No son animalitos de circo. No son animalitos para que los exhibas en la tele. Qué falta de ética siendo hipnotistas profesionales. Yo no sé de la hipnosis, te digo, pero se me hace muy cada falto de ética. Como que se quieren dar mucha fama ustedes mismos y a la vez rompen muchos protocolos en sus propias profesiones. O sea, un doctor hace una operación y abre la panza y la chingada y no está grave. Y grave las sesiones de operaciones nomás para decir, soy el mejor doctor que hace operaciones. Es carente de ética y la gente realmente no sabe ni qué chingados. Se les abren puertas en la subconsciencia también y cooperas al bajo astral planetario. Gracias por la ayuda de estar sacando tanta podredumbre para que la gente se siga embarrando más y les abren puertas en la subconsciencia. Gracias por no decirles que las cierren. Gracias por no llenarlos de luz, por llenarlos de podredumbre. Porque ya sabemos que hay mucha basura. De eso hay basura cósmica por donde quieran. No, basura hay. Gracias por no llevarlos al ser infinito universal. ¿Cómo los vas a llevar a un cuerpo astral si están comidos? ¿Cómo los vas a llevar a un cuerpo etérico si no van a hacer esfuerzos conscientes? Si no tienen una metodología. Es así, pero cada quien que vea lo que quiera solo es mi punto de vista. Y yo respeto sus trabajos, pero pues no estoy de acuerdo y no voy a apoyar la hipnosis. Y no se me hace que sea la técnica más poderosa del planeta no mame. Que no se la mame y aconora y que no se la doble y se la meta el solo. Así, con todo, perdón. Que no se la jale, se la agarre y se la doble para metérsela el solo. Porque eso es una mamada. No puedes decir, es que se quieren escabuir de ustedes mismos. No se quieren ver. No se quieren ver. Eso es todo. Quieren que otro los vea y que otro los examine. Para ver la podredumbre de uno mismo, nomás concentrarte en silencio en la recapitulación, también sacas un montón de chingaderas y entidades. Pero es que hay gente que no puede. Pues sí, requieren ayuda y apoyo porque les comen el alma. Pero eso no son cosas como para exhibirlas. Pero no te vas a liberar al cuerpo astral ni vas a andar volando en un astral. No sabes ni qué es eso. No sabes ni qué es el cuerpo etérico. No sabes, hasta que no mueves el cuerpo etérico con huarato y huaraches, no sabes qué es el cuerpo energético. No sabes qué es el lado contraparte de este, la otra cara de la moneda. Y que se pueden ir como una sola. No lo sabes porque no lo has vivido. No es fantasía ni cerrar los ojos ni proyectar nada. No, es mover este. Mover el astral es mover este físico también. Mover el cuerpo mental también se mueve este. Mover el cuerpo etérico se mueve este. En sucesiones de inocencia no se mueve nadie. Pero ni el hipnotista se mueve. No, me van acá sudando la gota gorda en el cerro. Sude y sude. Y ustedes, ay, sesiones de inocencia, déjense de mamadas. Ustedes no quieren el conocimiento sagrado. Ustedes no quieren evolucionar. Propiamente esta charla es como para tres o cuatro personas. No se sientan mal los demás. Obviamente estás de cuenta que estoy hablando con tres o cuatro personas. Dos o tres. Se hablaba con Muri. Mi otra amiga hoy. También con Carla. Las traigo en chingue. Dice aquí. Gurdjieff me contestó que no era posible otro reloj y porque debido a la naturaleza misma del trabajo, él no podía tener numerosos alumnos. Él no podía. Por otra parte, él no deseaba y no debía, acentó estas palabras, gastar su propio dinero en organizar el trabajo. Su trabajo no era ni podía ser una obra de caridad. Y sus alumnos debían encontrar ellos mismos los fondos indispensables para el alquiler de los apartamentos donde se podrían reunir para los experimentos y para todo el resto. Además, dijo que la observación ha demostrado que las personas débiles en la vida se muestran igualmente débiles en el trabajo. Este día ofrece varios aspectos, dijo Gurdjieff. El trabajo en cada uno puede exigir gastos, viajes y otras cosas. Si la vida de un hombre está tan mal organizada que un gasto de mil rublos lo puede tener mil dólares, vamos a decir al tiempo de hoy. Sería, no, ya mil rublos. Eh, adiós el dólar. Empiezan a comprar rublos. Rublos rusos. Rublos rusos. Se van a ir los dólares, güey. Rublos rusos. Yo sé lo que te digo ahora sí, como en la script, güey. Rublos rusos. Consigue, ya. Mil rublos. Lo puede tener. Que un gasto de mil rublos lo pueda detener, sería preferible para él que no emprendiese nada con nosotros. Supongamos que un día su trabajo le exija ir al Cairo o a otra parte. Debe tener los medios para hacerlo. A través de nuestra demanda, vemos si es capaz o no de trabajar con nosotros. Más aún, contestó Gurdjieff. Verdaderamente, mi tiempo es demasiado escaso para poder sacrificárselo a otros. Ni siquiera está, sin siquiera estar seguro. Lo que esto les hará, si esto les hará bien. Valorizo mucho mi tiempo, porque lo necesito para mi obra. Porque no puedo, y como ya lo he dicho, no quiero gastarlo improductivamente. Y hay una última razón. Es necesario que una cosa cueste para que sea valorada. Es cierto, es cierto. De repente te pueden dar un regalo como este libro. Y no, pues si eres una persona estudiosa. Que sea, digo, no, pues este librito editor del Hachet. No, para toda la vida lo voy a cuidar. Pero vieras como me ha costado esfuerzos entender algo así, como un librito tan simple. Es lo que platicaba con una persona que me decía del dinero. Dije, es que hay otras formas. Los hombres astutos, los hombres ladinos siempre tienen otras formas. El trabajo se tiene que acomodar de tal manera que tú puedas trabajar varios días en tu trabajo interno. Y también trabajar una parte del tiempo. Como los curanderos, dices, trabajo unas cuatro horas, cinco. Ya las demás de las doce, una de la tarde, las dos para adelante ya es mío. Porque hay unos que se vuelven ambiciosos. Y ellos siguen trabajando hasta las cinco, seis y ya no van a cerrar o no. Vamos, trabajas hasta de las ocho a la una. Dices, ya son cinco horas, sin compasión. Ya de ahí sacarte el billete y a la una de la tarde, exactita, te vas a trabajar en la montaña. Y sábado y domingo, pal patrón. Me da el sábado nomás hasta las doce del día. Dices, no, ya me voy. Es más, aún ni se trabaja ni el domingo. Vamos. Así es la Biblia del hombre astuto. O sea, así te vas avanzando más. Yo cuando empecé en este camino, fíjate que quería entender cómo me había movido en el cuerpo energético la primera noche y cómo destapé el circuito número seis. Y le contaba a Muri que yo también era traviesillo porque estábamos viendo a Fran Parejo que hablaba de la entidad sólida. Le dije, no, es niebla negra. Le dije, yo también llegué a jugar con ella, hacer así cosas con niebla negra. Y la Muri se me queda viendo acá. Digo, pues sí, en el rancho hay muchas cosas. Le dije, pero me depuré, ¿verdad? Se depura uno. Se te sale la niebla negra, está por los pinches ojos, está por los acá, está por el culo y los dedos. Se te sale el pinche Chapo Potín. Es como ir al odito y luego te embarras un poco ahí y te andas bañando. Nomás que hay unos que quedan calaveritas porque se dan hueso ahí con niebla negra. Y hay unos que desaparecen ahí, pues ni, pero así pasa. O sea, este, digo, Muri, es que yo hice magia, sí, me atreví a hacer algunas magias medio locas, azul, roja, verde, amarilla, verde, guinda, púrpura, blanca, fuchsia. Y, no, fuchsia, no, güey. Entonces, una de las cosas que me ha llamado la atención es la capacidad de un súper darte cuenta, de un súper satori que puedes tener. Pero ese súper satori lo puedes replicar con tus esfuerzos conscientes en el trabajo en la montaña. Pero es un trabajo muy metódico, es lo que le dije a Muri. No, es que usted es curandera. Se me quiso poner aquí, como no queriendo, ¿verdad? Como no queriendo, ya sabes. Es que si no se ponen así las mujeres, no serían mujeres. Aquí, no, 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 no se me quiso poner al rinco. Pero le dije, mire, vamos a hablar de cuerpos. Yo le dije a Muri, vamos a hablar de que está el cuerpo mental, de que está el cuerpo físico, está el cuerpo mental, astral, etérico y físico. Digamos que el cuerpo astral está en usted. El cuerpo mental está, pero no está cristalizado. Y el cuerpo etérico no lo he visto que lo mueva. Casi lo mueve, pero no como yo quiero que lo mueva. Dije, porque yo cuando desperté, yo desperté y vi este cuerpo etérico. Y luego, luego lo supe usar en ese momento. Y este cuerpo mental también lo traía. Pero este astral como que, ay, güey, cómo le batallaba con este güey. Es bien rejago este yo doble astral, hijo de su pinche madre. Por el elemental. El elemental, el astral, el que amana es el cuerpo deseo. Cómo se quiere sujetar la conciencia elemental que reside en el cuerpo astral. En el cuerpo mental y en el etérico hay un elemental, la fuerza elemental, jala para sí misma. Por ejemplo, el cuerpo astral, cuando el elementalito jala y se las emociones negativas, son comida para mí, para el elemental del cuerpo astral. Entonces tienes que agarrarlo como la esfinge. ¡Ay, qué gato! ¿verdad? Entonces el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental, lo que le dije a Muri, son los que se manejan. Para empezar, le dije, ¿quiere el chamán Nahualato acá, quinto nivel? Le dije, no, este es otro premio, ¿verdad? Vamos a empezar aquí. ¿Cómo se maneja el cuerpo etérico? Este cuerpo etérico se tiene que poner súper fuerte. Porque tiene este astral, pero falta entrenamiento en este cuerpo etérico y en este cuerpo mental. Le dije, sí usa, pero el mental no está cristalizado. Le dije, y al etérico le falta. Al etérico le falta alimentación vital, solar. Le dije, no necesitas 50 posturas de yoga, dos, tres posturas. Y empieza a trabajar y a conectar el cuerpo etérico. Y ahora sí lo usa junto con el cuerpo físico. Como las dos, no es el gemelo, son dos caras de la misma moneda. Cuerpo etérico, cuerpo físico. Entonces el cuerpo físico se lo lleva el etérico rápido. Y el astral también, pero vamos empezando a ver. ¿Qué puedes hacer en el cuerpo etérico? Así. Así es en el rancho. Así es en el rancho. Pues a ver, pero yo que se vea que hueles. Con tu iguarache, nada de que me hago cuervito. No, no, no. Pues a ver, pega un brinco o algo, chico, un maestro chaulín. Algo que se vea. No aquí ante estas cámaras. No, no, no. Allá en la conciencia en la guada. Es que no es demostración de nada, ni ufanación de nada. Es que es como dice el hijo, sí, sí sabes volar. Pues cuando no alteres la sociedad y la gente común, esto los asustas y te olvídate. Te avientan otros de la parte. Te vas al cerro y ese es el paso prodigioso. O sea, el paso que vuelas por los aires acá contigo, como el tigre y el dragón. O sea, el paso prodigioso de volar por las montañas acá, pero contigo en haches. Como los taoístas, pues, los que traen mucha energía. Y todo eso se hace nada más en base a energía. Te sales totalmente de la matriz de estas personas que están agazapadas en los cuatro neurocircuitos básicos. Y como esos cuatro neurocircuitos básicos los tienen encarcelados, por así decirlo, y ellos mismos le dan poder, los tienen en la quince del tarot, con los cuatro neurocircuitos básicos jalando sobre la mente ego. La mente, vamos a decir, programada al modo reptilillo, al modo sauriano. Porque yo le dije a Mori, mira, por ejemplo, vamos a hablar de vidas pasadas. Dije, vamos a ver con la brujer de Pancho. Le dije, mira, la brujer de Pancho, como que si le buscas allá por Siberia, las chamanas siberianas fueron de las primeras que conectaron acá como en sombra y huesa a los pterodáctilos saurinos de sus prefuerzas primitivas muy antiguas aquí de hace millones de años. Le dije, entonces, ¿imaginas que en una vida haya sido de eso? Se le pegaron cosas, pactos y demás, y tienes que romper todo eso. ¿Te imaginas que sepa todo eso? La mujer y reviva en este momento y se dé cuenta de eso. No, no mames. Todo lo que tiene que romper. Le dije, no, y sabe usar cosas. Le dije, antes no sabía, pero... Últimamente como que yo he sentido que me ha aventado un metaprograma y acá. Le dije, no debes de usar el poder contra chamán, ¿verdad? Porque ya eso es magia. Ya está rozando. Le digo, y yo no quiero jalarle porque le calo con la more. Calma, hasta cierto punto cálmese porque su yo changa va a jastrar. Cuando se ponen las mujeres en la 96 o menos 24, la 15 del tarot. Uno día, hombre, dura una media hora, una hora y está hasta chillando. Después está arrepentido. Ay, guay, no paso el segundo choque consciente. ¿Cuándo, chingos? Una mujer no es así. Una mujer es despiadada, es vengativa. No te perdona en tres días, en tres meses, en tres años, en 30 años. Una mujer, mientras tú en media hora, una hora, sientes el bajón emocional, bajo astral. Una mujer se queda ahí días, nadando ahí en ese bajo emocional que hay a mí. Y van, no, aquí me quedo. Y te acercas y... Sí, se deleita ahí. Es la maestra del bajo, pero no tiene cuerpo astral. Nomás está en la mitad. Su astral. Su etérico, ¿cómo estará? ¿Qué implantes habrá? Porque ya cuando nos dicen, no, es que el otro, uno que lee un americano, que habla de los implantes, no, también habla sus cosas chiditas, no creas que no. Pero digo, eso que estás pidiendo, ayuda a echarte unos guachumas y tú solo te ayudas a salir de la Matrix. Guachumas, traigo de San Pedrito, ábreme las puertas del cielo y ya no te necesitas andar buscando a alguien, porque qué tal si es una trampa de esos güeyes, ¿no? Y él mismo dice, no, yo no me expongo porque es una trampa. Sí, 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 sí. Sacan la información de Estados Unidos que nosotros no valemos, nosotros no sabemos retirar implantes. Pues a mí la madre de tierra me enseñó La madre de tierra me enseñó a retirar Estos famosos implantes alienígenoides Pues la madre Y me dijo, no necesitas sesiones Y me dice, no, no más así Sin necesidad de hipnotizar a nadie ¿Para qué andas? Que se te vientan acá los chicuelinos Los garrapatas, sí, el hipnotista Usa la técnica del espejo para tener Al paciente acá como el William Criado Al otro por allá y él por acá Y son tres cámaras en un lugar Son tres cámaras diferentes Tres dimensiones diferentes Se mueven en dimensiones para protegerse de ataques Ya lo sé Lo que pasa es que uno es más método Como de antigüito y rústico Y dice, no, yo con mis aspas de energía Me la pelan, ¿verdad? Yo entro y pues yo uso mi método Yo uso mi método Y yo agarro mi repé, ¿verdad? Y venganos tú, rey, y en el momento que se lo soplas De repente las entidades te vientan algo Por la boca de la persona Y la agarras entre los dientes y la bajas, ¿verdad? Y la materializas Y a veces la gente ve que materializas esas cosas Y dice, ay, güey, te creen un dios O cosas así Y eso son cosas normales que pasan a los curanderos Y son los niveles pesados O sea, que te viente algo No es la persona Es lo que trae la suciedad Sale por la boca A veces La tienes que agarrar con los dientes Cuando tú soplas el rato Tienes que tener los dientes así Porque se viene y La agarras Pero ves la energía Entonces Pero eso es todo Es un base de energía Son niveles de pureza Son niveles de pureza Entonces En la misma gente que tiene rape Yo le vendí ayer el cuenco a Fray Benjamín Mi cuenco hindú Se lo vendí Porque Pues Lo iba a ofrecer por aquí Pero se lo vendí a Benjamín ¿A cómo me lo costó? Me costó dos mil quinientos Y dos kilos y medio Me costó dos mil quinientos Pero pues Se lo vendí Porque dije No, es que si lo necesitan Veracruz Mira, con el cuenco ese Que tiene Benjamín Porque los cuencos De que supuestamente Son de cuarzo Esos no sirven Este es un cuenco Exorcístico Traído de la India Para eso Y cuando les hace rape A veces Es como echarle ra Y tú Se les mueven los chijalotillos Los alacran Las tepocatas Y la chiflada A las chicas Entonces con el cuenco Le das de abajo hacia arriba Desde la primera chakra Pum De la cabeza Pum Y los vas eliminando Como a Ben Aunque no soporta el sonido Pum Y hay otra técnica Que para los curanderos Más avanzados Pon nomás la palma de fuego Y los quemas Todos haciendo Más rápido Nada más que a veces Se pegan así en la mano Y se enredan bien rápido Y tienes que tener el fuego Así para agarrarlo O el sol Para quitártela rápido Son cosas que puedes hacer En la segunda tensión En el cuerpo etérico Son muy sencillitas Son muy sencillitas De ser nomás Que necesitas Pues Tener entrenamiento Y fortalecer El cuerpo etérico La luz solar Lo fortalece mucho El cuerpo etérico La luz solar Lo fortalece mucho Y aparte El entrenamiento Es la metodología Es como le dije a Muri Si te digo algo No es para que me traiga Los pinches libros del tarot Y me los traigas aquí ¿Quieres la enseñanza De la escuela O no quieres la enseñanza De la escuela Porque si no quieres La enseñanza De la escuela Lárguese a la chingada Con las de Guadalajara Le dije Dígame ¿Quién de Guadalajara? Le hice una pregunta De acechadores Le dije ¿Quién del círculo De medicina De Guadalajara? De medicina De sanación De palabra Sí Tienen que sanar Un chingo de cosas ¿Quién De todas ellas Sabe acechar Ninguna? Ah bueno Ya No le digo lo demás Le dije ¿Quién de todas ellas Sabría qué hacer En caso De peligro De emergencia Que un oscurillo La buscara Para comerse Hasta la esencia ¿Cuál de todas ellas Sobreviviría? De esos cazadores Sin compasión ¿Cuál de todas ellas Sobrevivirá Ante un ataque De un brujillo oscurillo Que se la comiera Acá como si nada Ya ves que ellos También son sutiles No dijo Pues ninguna Dije Entonces Dejen Curanderos Curanderas Niotoltecas De aferrarse A tratar de que ellas Tengan su círculo De palabra Gratuito Sin que les cueste nada Y ustedes estar Invirtiendo su tiempo Tan valioso Porque ellas No quieren Ni recapitular No quieren Ni hacer pases mágicos No quieren Estudiar tarot No quieren Hacer esfuerzos Conscientes No quieren Quitárselo gordito No quieren Trabajar Ni dejar la carne No quiero O sea ¿Qué chingos Estás perdiendo El tiempo ahí? Y le dije Amor ¿Qué chingos Estás perdiendo El tiempo ahí? Al putazo Acá como capitán Del barco Neotolteca ¿Qué chingos Estás perdiendo El tiempo ahí? Te encanta También pegarle A la mamá Dije Dejarlas Que se den Revuelquen solas Dejarlas Que se den Contra el suelo No quieren nada Nomás quieren El circulito De palabra Le dije Cóbrales Salgo Diez pesos Simbólicos No que la enseñanza No se cobran Cóbrales Diez pesos De perdido De tus camiones Que te paguen Los boletos A ver ¿Cuál de todas ellas Te va a seguir hasta acá? Ninguna ¿Qué pierdes tu tiempo? Así le dije ¿Qué chingos Estás perdiendo Tu tiempo? Ve Cura La gente Que tienes que curar Ellos no se quieren curar Ni se van a curar ¿Qué pierdes tu tiempo Con fantasmas? Le dije Fantasmas hablando En el astral Sin conciencia De sí Mecanicota Sin querer Dejar las carnes Sin querer estudiar Sin querer esforzarse Y chingos Cóbrales De perdido Diez pesos Y les doy Círculo de palabra Pero dejen algo Para la provisión Acá Para poder moverme En el camión Y ya Pues que valga la pena El esfuerzo Un día más En la ciudad Inhospita de Guadalajara En el pinche Serengueti de Guadalajara Le digo a ti Ah ¿Cómo te encanta La basura de Guadalajara? Le dije a Muri ¿Cómo te encanta La basura? Ir a nadar Allá Las pinches ciudades grandes Guácala Guácala Perdón con todo Mi corazón Pero guácala Le digo Entonces ellas no quieren llevar Enseñanza de escuela Y tú Vas a meter Enseñanza ¿De cuál enseñanza Les vas a meter? Si aquí hay una enseñanza De escuela Le dije Aquí vamos a hablar De nuestra escuela De nuestro linaje Y si usted quiere ser Más arribita de curandera Psicólogo chamán Acá tiene que hacer Lo que en la escuela Se dice Porque si no tiene Obediencia a la escuela A la enseñanza De la escuela Entonces a usted No le gusta la escuela ¿Qué chingos Anda haciendo en la escuela? Que anda queriendo Aprender cosas de la escuela Le dije Si observas como todos Alguno conocerá Que otro ¿Cómo cincelar Y cristalizar Los primeros cuatro cuerpos? ¿Cómo cristalizar El otro quinto cuerpo? O sea ¿Cómo ¿Cómo quién ofrece Todo eso? ¿Dónde está? Porque no se ve mucho Por las redes sociales Lo busco y lo busco No hay O sea como que No está por acá Abajo de mis axilas O sea Mucho pérdida de tiempo Y se les está yendo El tiempo Y se les está yendo El tiempo Y no quieren hacer Ni madre No No van a ser Por ende Es mejor dedicarse A las curanderas Y a las curanderas Y los curanderos A trabajar En su ramo De sanación Con la gente Común Y pues estas charlas Dejaras nomás Para nosotros Pero con la gente Común Trabajar y aplicarlas De los curanderos Curanderas Y los demás Que quieran aprender Pues la mera neta Que les diga Muri A ver ¿Cuál quiere leer Este libro? ¿Quién me puede explicar El capítulo 1? ¿Quién se avienta el 2? ¿Quién se avienta? Ninguna ¿Para qué? Mira ¿Para qué sigo hablando? Es gasto de saliva De oquis O sea Es como Para hablarle El desierto Te contesta Y lo le digo Muri Oye tú Acá se me ponía gallito ¿Verdad? Le dije A ver A ver Tú abres un círculo de luz Y estamos todos En un círculo de luz Llega una gorda borracha Un gordito borracho Llega una gorda borracha De esas que les gustan Los alcoholes Los fines de semana Y ustedes están hablando Puras cosas de luz Llega ella Y habla ¿Pero qué es pasanación? Sí, pero en el momento Que hablan la luz Se contamina el radio Del círculo astral Se contamina Porque ella trae Contaminación por dentro Entonces lo que va a hablar Lo avienta Y se ve que la luz Se mancha Se hace turbio Y entonces Todas Reciben esa turbiedad Le dije De la misma manera Si trae legión de entidades Que las traen hermanita En el mismo círculo Van a andar los metaprogramas Ego De la persona Pues viendo a ver Aventándose pa' que ella O la Y pa' que ella O sea No tienen observación De si no quieren hacer listados De sus egos ¿Qué quieren? ¿Qué quieren en esencia Las personas? Nada Morbo Pan y circo Morbo Pan y circo Perdón por ser tan duro Pero es por tu bien Déjame hago un cafecillo No, 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 no Pues pa' que nos Pa' que nos preocupamos De la gente Que no va a trabajar No van a hacer nada No, esta enseñanza Cuando vienes a este tipo De enseñanza En la torta Que allí es otro nivel No es el nivel De parvulario No es el nivel De las gnosis Ahí de No es el nivel De cuarto camino En la ciudad No es el nivel De chamanismos Acá New age Ni chamanismos Este Silvestres No Es otro nivel Le dije Amor Y es que Te puedes ir por el yoga O la cabalá O que sabe qué Y que Pues hay Esos que Las psicoterapias De no sé qué Le dije Hay un chingo de caminos Le dije Pero pues te vienes Por el camino Más pesado de todos Le digo O de los más pesados Le dije No quieres un camino fácil Quieres uno de los caminos Más difíciles del planeta Pues hay un precio Y no es dinero Pero hay un precio Y tienes que traer tu dinero También Hay un precio La enseñanza No es fácil No estás acostumbrado A que mucha gente Busque este tipo De enseñanza Porque los estándares Son muy altos Para esta enseñanza Le digo Yo Antes Antes de Antes de Yo antes de Este Le dije Yo antes de presidir Una Ceremonia sagrada Dije Yo me preparé Como dos años En la montaña Y había una preparación En la metodología Como algo Don Juan es que Pero le dije Para presidir Una ceremonia Casa sagrada Y sentarte En el abuelo fuego Y que a alguien No le guste Que no les gusta Pues es que yo juego Mucho Yo puedo jugar Con el abuelo fuego Yo puedo jugar En la noche Soy un geyoka Puedo jugar Lo sagrado juega Conmigo No hay problema De nada Pero hay una cierta Como que Mira Changoleón Es el más exigente Es el más exigente Y es el más carnívoro Y es el que más Se queja De uno Cuando alguien Que no ha visto Sus metaprogramas Sego Ni ha trabajado Absolutamente Nada Y viene De las caguamas Y las caras La mera neta Hacerles caso Esperar el tiempo Entonces Les hace mucho daño A esa gente Tan quince Comer plantas Así todos carnívoros Todos caguameros Todos tirar leche Les hace daño No deberían de comerlas La mera neta Porque se proyectan En un ego De superman Superchaman Entonces yo le dije No Yo al principio Me preparé un tiempo Porque nomás Es lo que se ve No se ve Cosas nomás bonitas Si hay cosas bonitas Pero Desde un principio Las cosas estaban Bien pesadas No están como Aquí en la tele No we Pinche sustos Morte Es que te agarran De bajada Que aquel wey Vio un ritual De sacrificio Humano Cuando era niño Y que sus tías Lo llevaban Dices que Pero estamos En una ceremonia De segunda tensión Con el abuelo fuego Porque hablan De estas cosas Y luego se te pone Todo negro Pues es que Se lo quieren llevar A este wey Que está aquí Ay en la madre Y yo nomás Venía a cantar Yo nomás Venía a cantar Y Y se pone Oscuro Que no tienes idea Ahí las sesiones De gimnasio No van a ser Vio Porque te agarran Descuidado Duerme 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 No Así me saca El cuadro Por eso Cuando se va a sanar Gente Los curanderos Acá del cerro De donde yo vivo Se juntan Un vidente Aquí no hay mujeres Un vidente Un guerrero Warrior Y un mago ¿Verdad? Y Y Y el curandero El curandero Así Cuatro Y cuando se ven Y cuando se ven Los chingazos Que ataca La entidad Sólida Niebla negra Cuando ataca Entonces Este Pues Esto se mete El vidente Pero el vidente Está mamado Y Se van los dos Juntos Para Aventarse Contra aquellos Porque si viene Niebla oscurita Ahí en esa niebla Vienen otros Cerecitos O sea Saca el celular No, no se van a ver Eso no se dejan ver Pero Se hace todo oscuro Que no tienes idea Tan buenos los putazos No, hasta avientas Una patada En el doble Que etérico Y A veinte metros Que hasta allá Se lo ves Y No dices Que ves Es que mira La gente Quiero ir Y no van a ver nada Van a ser suposiciones En su mente Es que las peleas Son de otra manera No es como Aquí se narra No Si te contara Que cuando se pone A ir hasta el pinche culito De uno se hace así Ah Si hombre Si hombre Pero Y a veces Por eso es necesario Un grupo Porque si Si este Si es necesario El grupo Porque pues Te das Pues Te haces más fuerte Porque son peleas Como le dije a Muriel Es que Una cosa es manejar El pentagrama aquí Que es la estrella De cinco y de seis Y otra cosa es cuando Te atacan los del otro raya No Esos son unos pinches Perros carroñeros Que no funciona La de cinco Le dije Gaspas de energía Y espadas Y todo lo que tengas Armas de poder Porque esos güeyes Son de otra manera No es Con la estrella de cinco Ya los que van a pelear Del otro rayo Pero ese es nivel De guerreros De curanderos Para arriba Aquí no sé Ni quién chingas Me voy Deja Voy por mi café Mi taza está vacía Permítame Permítame Mira, lo que sucede Es que ese tipo de trabajos Si te atacan más directo Ya ves Dijo mi reloj, creo que sí Son las 10 de la noche Ya casi me voy Son más directos Si has de cuenta Que la mera neta Sí se ponen fuertes Muy fuertes Y se oyen cosas muy Tetriconas Pero, ¿sabes? Pues se dan de repente No crees que uno anda buscando Ay, voy a sanar No, de repente te cae cada caso Que por eso yo ya mejor pregunto Como curandero ¿Qué es lo que trae usted? Dígame No, pues que traigo un montón de cosas Sí, ya sé Y ahorita Como que estoy en mi fase bien a gusto Acá, mira Yo ya peleé unas pinches guerrotas Yo ya me aventé unas cosas Y por haber hecho eso Acá, ya está todo tranquilo No voy a plantear ahorita Ese tipo No voy a compartir ese tipo de saber A una persona Le dije Que no sabe ni las 22 letras hebreas Le dije Porque las 22 letras hebreas Te las aprendes en media hora Eso no es Eso no es ciencia Aprendételas, no Saber manejarlas Es otra cosa Le dije Pero eso ya es alta magia Y le dije Todo está en el tarot Pero nadie quiere echarle ganas Nadie Todos quieren la magia fácil Tampoco existe Porque hay magias de muchos tipos Hay muchas corrientes mágicas Por así decirlo Tanto luminosas Neutras Como locas Locas Hechiceriles Por así decirlo Y la magia hechicerila Le dije Mira La magia hechicerila Ya del siglo pasado Esas que hacían los brujos Allá Eso ya pasó Le digo Hay otro tipo de hechicería Más tecno Más diferente Más extraterrestre Le digo Hasta abusas Ni habla negra Te fundes con el aliancillo Y haces una brujería Y lo muere Y yo Pues oh Quieres saber cosas Wey Pues chingado Cállese No Pues hacen cosas Hacen brujerías Con aliancillos Brujería Alien Por así decirlo Entonces Es de otra manera Es otra Pues es que Se dio Se dio a partir de 1909 Siempre la han tenido Pero era como que Se dio el contacto Con electrónico Digitales Ser ese electrónico Digitales De otra frecuencia Otro tipo de raza Que no tienes idea Ni que chingados Y ellos si manejan Mucho la tecnología No Son bien perros Pero lo curioso Es que como ellos Vienen Nuestro rayo Nosotros también somos Haz de cuenta Que aquí Podemos ser unos changos Medio pendejos Pero allá en el Nahual Con las instrucciones Para tu cuerpo Energético Para tu cuerpo Astral y mental Allá en el Nahual Tu yo Tu yo Nahual Y tu parte Espíritu Agarra las instrucciones Y como que se la sabe Y dice No Aquí ahorita Que me lo chingo Aunque sean electrónico Digitales Me lo chingo Rápido Ya sabe Cómo Y ves Que aquí En la tridimensional Manejan cosas Y tienen poder Sobre los dormidos Pero cuando estás En conciencia energética Te lo chingas Cuando estás En conciencia astral Ahí te la juegan Un poquito más Pero en la conciencia Energética Tú te lo chingas Más rápido Porque en la conciencia Astral En el mundo astral Es como Manejar Si tú no sabes Manejar Manejar Ellos si saben Manejar El astral Y hacen muchas Multidimensiones En el astral Y dices Ay wey Que grande Están Te están haciendo Muchas cosas Le rompes Esas simulaciones Astrales Y te sales Con la pura Meditación Te sales Y en el mental No Pues ya Pobrecitos Cómo les va Contigo Pero en el mental Ya hay En el plano Mental Concreto O en el que Le llamas Deutoro Cosmos Margemos Al mesocosmos Al astral O al etéreo Al plano etérico Entre el astral Y el físico Que es el físico Superior O el suprafísico Pero En el plano Suprafísico Etérico También viven Muchos tipos De seres En el plano Astral También En el plano Mental Causal Superiores Son muchas cosas Y la gente Nada más Fantasea Porque realmente Nadie va a hacer nada Por eso te digo Esta charla Nada más Es como para Dos o tres personas Hoy Así está mejor Entonces el trabajo En el equipo Fructifica más Porque se trata De que en el trabajo Vayas realmente Cristalizando Trabajando En tu día a día Pero cristalizando Mi método Es de otra manera Mi método No es cuarto camino Mi método Es diferente Mi método Exige muchas montañas Mi método Exige muchos esfuerzos Y hay una metodología Práctica Es donde te puede ayudar Uno ¿Qué tal si uno No puede ayudarte Hasta arriba Y subes tú solo Tú sola Pero yo no estoy disponible Eso es todo Yo no estoy vendiendo Nada para la gente Más que mis libros Se los comparto Mis libros digitales Pero fuera de ahí El rapé ya va a volver Pero fuera de ahí Nada más Ahorita cursos no Creo que tenemos Suficiente Alumnado Amistades Amigos jóvenes Neotoltecas Tanto damas Como jóvenes Que pues ya los conozco De años Algunos Chicos Los he visto crecer Desde que llegaron A los 22 años A las que van a llegar A morir Ya tienen 27 20 años Los conozco Y Creo que podemos Trabajar a gusto Sin hacer nada Acá afuera Un tiempo Porque de todas maneras Tienen que seguir Trabajando Ya que si uno No te juntas En la neotoltequidad Si no te juntan De vez en cuando De perdido Cuatro veces al año Están muy chingos Están muy duros Los putazos Algunos neotoltecas Han sido agredidos Físicamente Bien fuertes Están duros Los putazos Si o sea Los ataques Han llegado a ser Hasta físicos A miembros De nuestro grupo Están fuertes Los putazos De los agentes Se me pegan Físicamente No crees que no Claudio hasta un clavo Le tuvieron que meter En la En el En el tobillo Si o sea No No está Un clavo Para que pudiera Caminar otra vez Con el tobillo Ya camina bien Pero se va a sacar El clavo Que le pusieron En el tobillo En la intervención Quirúrgica Porque unos pinches Polices Allá por el Estado De México Lo golpearon Nomás de ondas Nomás de ondas Que curioso Entonces Está El clima En el país Algo Impestuoso Por los cambios Y pues Es normal Pero si está Así como que Se puso rojo Rojo Infierno Pasará Pero de momento Es bueno Permanecer en la casa Y Pues tener cuidado Donde vas Moverse En su camión Tranquilamente Tenga cuidado Con las zonas Rojas Ahorita Porque está El cambio Muy fuerte Y va a pasar Es parte Del cambio Todo lo que está Recuerda que Las fuerzas De la luna Como dice Un fragmento De una ciencia Es conocida Dijo Carla Ayer Es que Esta luna Que pasó Estuvo bien Comen una Todas Todas son iguales Todas las lunas Llenas Cinco días antes Cinco o diez días después Son muy comelonas Las fuerzas De la luna Cada luna llena Cinco días antes Cinco días después Y hay que cuidarse mucho Porque hay mucha Comedera Esos días Y propiamente Todo lo que hace Dice la gente En esos días Como los Políticos Que se quieren matar Y bla 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 Es porque Las fuerzas De la luna Andan comiendo fuerte Y los alertan A todos comida Y se lanzan Sobre la comida Y contra ellos Si funciona El pentagrama De cinco puntas Contra las fuerzas De las luna Es pum Rápido los botas Eso sí Rapidito También los niveles Astralinos No No pueden dominar Con los niveles Astralinos El pentagrama Somete Domina Y liquida Entes Fuerzas hostiles Astrales Y es lo que Le decía Mori Mira Es que hay un patrón De un círculo Que se abre Así Alrededor Para proteger Se maneja Con la luz Astral Se maneja El plano Astral Para meter Por dentro Los símbolos Y le dije Estas son las Palabritas claves Pero vamos A empezar Con una Es que hay Palabras claves Que abren Las fuerzas Supranaturales Y ya ves En otros niveles Y te sales De todas Esas visiones De la hipnosis Y es de cuenta Que dentro Del hiperespacio Ahora es un espacio De los magos Porque magos Casi no hay Es muy raro Que un Si hay Pero es muy raro Que un mago Venga y te hable Andan en lo suyo Chido De veras Andan Combatiendo Hay ciertos magos Que son capacitados Para pelear Contra las fuerzas Tenebrosas Que también Ese extendero Tenebroso Existe Pero Están capacitados Y a veces Se van a dar Hasta allá En los submundos En los inframundos Hasta allá Van a pelear A veces Con espada Y todo Si a veces Hasta allá En la pinche Coratido Hasta allá Llega Pisando calles Por allá Pero todo ese estudio De magia Uff Quieren muchos años Le digo No pues Es que laiga Muri La cabala No se dominen En un año Le dije Una vez Que la dominas Y sabes manejar Puertas Le digo Ay hasta Palina No hay puertas No más que los judíos Se quisieron quedar El banco cósmico Le dije Si haces una fórmula Cabalística Para el dinero Precipitas el dinero Le dije Yo lo he vivido Pero Con una meditación Cabalística Así Le dije No más que yo no le pago A Sandalfón Ni a Metatron Ni a nadie No más voy Y prestado Y me regreso Una o dos veces Le dije Pero lo mismo Puedes hacer Con tus esfuerzos Conscientes Con tus esfuerzos Dejando la mente Material atrás No estando Tan enfocado Todo el tiempo En trabajar Por el dinero Sino en trabajar Más por la energía Fina al principio Que por dinero Porque dinero Necesitas un equilibrio Pero necesitas Enfocarte más En generar más Energía fina Más que dinero No se trata De que generes Energía fina Y voy a tener Un chingo de dinero Sino que generes Un chingo de energía Fina por el placer De generarla Y te darás cuenta Que no se necesita Más que tener Energía fina Y lo demás viene Sin que lo busques Con chanque La energía fina Gatilla todo La energía fina Cuando de veras Sabes Producirla Que de veras Sabes Que no nomás Es subir Caminatas Al cero Y de eso Hay algo Para que te diviertas Que siempre va a ser Toda la vida Pero esos No son ejercicios Para producir Energía fina Siempre Incluso caminando Hay ejercicios De generar Energía fina Como en la Biblia El hombre astuto Pero hay ciertas Posturas de yoga Hay ciertas Palabras de poder Como le dije a Muri Hace ejercicio La cruz cabalística Y el pilar De en medio Y ya lo hizo Un poco acá Le dije Es que hay que hacerlo En la montaña Porque aquí en la ciudad Hay otras cosas Para hacerlo Más expandido Pues En la montaña Sin interferencias Como en la ciudad Pero dice Que se sintió Que flotó Le dije Es que el pilar De medio Te puede llevar A Yesud De Yesira Y puedes entrar Con tu iguar A Yesud De Yesira Con el pilar De medio Entras a Yesira Pero en el nivel De Yesud No en el nivel De Malhu De Yesira Sino en el nivel De Yesud De Yesira Y con tu iguar Hes Te metes A Yesud De Yesira Y bien Eliges Que hay palabras Claves para entrar No te van a dejar Entras Si quieres entrar A las esferas Superiores Te rebotan Como si Brincaras A un trampolín Pero el trampolín Te pegas En la cabeza Y vas para abajo Otra vez Con fuerza Pero si abres Con las palabras Secretas Cabalísticas Pues te metes A ver el siguiente cielo Por así decirlo Pero con tu iguar Hes Protegido en el huevo Luminoso Claramente Por las carrozas Sefiruticas De un universo A otro Años luz Que llegarías De aquí En años luz No hombre En las carrozas Sefiruticas Llegas de volar En un San Quintín Rapidito Y cuidadito Que no le pasa Dani Y por ahí Te regresas Otra vez Al mundo De Malhud El reino Son claves Cabalísticas Que se han guardado Durante mucho tiempo Ahí están Pero La gente Quiere eso Pero diles A ver Empiézale por aquí Yo ya mañana Empiezo a pintar Otro juego de cartas A talos chiquitas Medianas Y grandes De nuevo Nomás por diversión Pero les empiezas A estudiar No Quieren la magia fácil También Dicen Dicen Dime Dime cómo Me elevo Con tu iguaraches Al yesud De yetzira Se lo estaba diciendo A muri No a ti No te lo estoy diciendo A ti Ni lo agarres Que es para ti Ni para otro Tú de otro Tú no Se lo estaba diciendo A muri A una chica De carne y hueso Que estaba aquí sentada No mira Es que es así Hicimos el pilar En medio ¿Qué pasaría Si a ella Carly Y yo Hiciéramos el pilar En medio Y le metiéramos Unas respiraciones Y otro tipo De visualizaciones Pues entenderían Que es mover el astral Energizar el huevo luminoso Y que podrían hacer muchas cosas Técnicamente el cuerpo se eteriza Cuando ya eres vegetariano Y todo se eteriza el cuerpo Nada más con el pilar en medio Pero no saben moverle Y es que no saben tocar las notas No me refiero a notas De que tengas afinación Sino No es lo mismo hacer Estaba tratando de buscar a muri Alguien que hiciera el pentagrama De Adonai Y En nombre de Adonai Y no Pues la voz de los hombres Decía Adonai No Pues mucha fuerza Adonai Y la otra Adonai Y ahí buscas las voces Y dices No Pues está Difícil el concurso Dije amor Y mira Los nombres de poder cabalístico Siempre se Se canturrea La voz mágica es parte del manejo Del grado chamánico Para eso es la palabra La palabra es para manejar El mantra yoga Y es raro El chamán que conoce Cabala No Pues se vuelve Nahual Chaman Nahual Es raro Es raro el que sabe manejar Toda la cabala La cabala es sionista Y hay cabala de que sabe Que hay varias líneas Pues Entonces En la cabala Rosa cruz También se agarran Los nombres de poder Pero lleva un significado Cada nombre Lleva una vibración Y lleva una Y una matemática Lleva una vibración En los mundos Finos En los universos Con la Con cierto mantra yoga Mueves un universo No solamente el universo astral El universo Del plano celestial El universo divino Hasta el universo divino Se llega a oír tu mantra Si lo sabes Proyectar Cantar Y visualizar Y ver por dentro Porque pues Cantas muy bonito Pero no hay un trabajo Que se esté haciendo Acá adentro No hay magia No así lo cantas Pero no estás moviendo nada No Es que se mueve por dentro La magia El tarot Mueve la magia Occidental El tarot mueve La magia occidental La mueve por dentro Que no es ni oriental Ni occidental Pero la enseñanza occidental Del tarot Se mueve la magia Por dentro Se trabaja por dentro Desde adentro No necesitas hacer ya Vestirte con túnicas Y que se No Te metes por dentro De la sala Y trabajas la magia Y es muy sencillo Cuando sabes Pero Los magos Tienen primero dominio Sobre el plano De las fuerzas Supranaturales El plano etérico Los magos Tienen que dominar Primero el plano etérico En teoría Y en práctica Si Pues quieren dominar El astral No Empieza con el etérico Secretito Otro secretito Si Para que tengas Que Pues que De que se trata Pues no sabes Ni de que se trata Fue lo que le dije Amor Y es que Con unas palabras De poder ¿Qué haces? Haz de cuenta Que vibras En los planos Y no necesitas Que una hora De meditación Para cargarte De alta energía En quien 10, 15 minutos Ya te cargaste Lo que te ibas a cargar En una hora Y Te va rápido Si Pero estamos hablando Para dos, tres personas No estamos hablando Para las personas Del Público Con todo respeto Es mejor Hacer una charla Y dirigirla A dos, tres personas Porque pues somos Las que estamos trabajando Y es bueno Hablar de que Esas técnicas existen Pero que pues Los neotoltecas Todavía están Muy faltos De preparación Al paso de los años Poco a poco Antes llevaba prisa Para encontrar a alguien Ya no llevo prisa Para compartir nada No voy a No Es que esos niveles De magia Pues hay que pasar Por el tarot Hay que hacer muchas cosas Y francamente No tengo tiempo Para Pues yo no soy maestro Ni Soy practicante Y no tengo tiempo Para practicar Con otros Un grupo Vive en su propia localidad No vive online No vive a distancia Que haya alumnos A distancia Eso es diferente Pero un grupo práctico No vive en online Siempre viven aquí En la comunidad Y el manejo De cierto tipo de magia Requiere gente Más preparada A mayor elevación De la potencia mágica Mayor preparación De las personas Si no hay preparaciones Entendidas Mejor no hacer nada U Operar el mago En solitario Con su vidente Asistente Y si no tiene Una vidente asistente Este Operar Con la ayuda Como dicen En los libros Antiguos de la magia De un perro Si Llévate tu perro Y ahí Ponlo dentro El círculo De ello Pero Pues el amigo Pero Pues que más No hay vidente Suficiente por hoy Ya Yo ya A ver No 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 Los pentagramas Son para los magos No 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 va a haber clases De tarot No va a haber nada No siguen los videos Esta gente A ver A ver ¿Cuál es tu qué? Para Para Utilizas un sistema Para Organizarla No Pues sabe Que dirá A ver Estas sanaciones Se hacen en la segunda Tensión Pues todas las sanaciones Que hacemos Se hacen en segunda Tensión ¿Qué opinión Me puedes dar De los De los Muvieris Son El metamodelo Huirra Pero Utilizas Son aquí Pues yo hago Muvieris Yo los diseño Yo me diseño Mis Muvieris Para trabajar Y acomodar Pues son para Diversas cosas Los Muvieris Eso es todo Yo no los doy De ofrenda Yo los uso Para otras cosas Tienen su parte Mágica Es la varita Del mago Indígena ¿Verdad? Del mago indio Entonces pues No te puedo decir Muchas cosas Tú no eres mago Entonces Que sigue Buenas noches Buenas noches Pues con la triste Noticia Que bajaste El canal Y la neta Bajó el chi De youtube Ni modo Pues ya se fue El canal A ver Que sigue Que sigue Que sigue Buenas noches Chepard A ver Vamos a darles Un repaso Aquí está más bonito Mira Estamos más poquitos Estamos más poquitos Gracias de tarot No No tengo Clases de tarot A ver No 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 Espérate Espérate ¿Qué pasa cuando No aprendes? Y si te llamo No 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 voy a darle A Pablo Romero No me dice Tu cosa Pentagrama No No Puras preguntas Locas A ver Quien sabe Que será El cuarto camino Pancho Puedes compartir Cuál es tu método Para enlistar Enlistar Egos Enlistar Egos No Pues nada más Ve la carpeta De los egos Y ya Abra Este Hola Daniel Pues la egoteca Tiene un listado De egos Y puedes enlistar Los egos Que traigas ¿Verdad? No yo De los programas Erróneos Y tener cuidado De los metaprogramas Egos de los demás Porque los egos Te bajan a menos 24 Entonces cuando te bajan A menos 24 Bueno 96 Que es la misma La 15 del tarot Pues ahí andas como Pues nadando Pero te sientes Te empiezas a sentir Acá Ay wey Me duerme En la fuerza oscura Y la mujer No La mujer anda nadando Y como de aperrito Le gusta andar en la 15 No Es experta Esa Se siente así bien Pero no se ve Su astral ¿Verdad? Pero ella No Se siente acá Y no Ya nada Que la chinga Y esa sigue allí Y no Y tú en media hora Ay weyamendo Está muriendo Las mujeres acá Están nadando Acá de muertito A gusto Hay unas emociones Negativas Payes Como Pedro Por su casa Y tú O sea en menos 24 Te comen Las fuerzas de la luna Y Pues es necesario saber Primero que hay que entender Como dice Gurdjieff Casi nadie en todo el planeta Entiende la relación 4896 Hay que empezar a meditar en eso Que le dice Gurdjieff En fragmentos de enseñanza Ya que entienda esa relación Realmente 4896 Bueno ya se le puede decir algo Para que se estabilice en 48 neutro Y genere pues Sus esfuerzos precisos Conscientes Siguiendo las señales Precisas Mediante nuestro juego Del tarot Para que también Tenga oportunidad De ir hacia Pues hacia su Cuerpo astral Con sus esfuerzos Las clases De tarot Pues yo ahorita no No tengo chance ahorita Y sobre el otro canal Pues ni modo No paga YouTube No paga Pues adiós No hasta van a descansar De mí los otros De los que tanto hablaban Ahí están las charlas guardadas O sea están los videos guardados Los iré subiendo aquí Poco a poco Quiero esperar unos días A ver si YouTube me va a pagar O no me va a pagar Si no me va a pagar Pues Sencillamente Trasladaré los videos Aquí para que me paguen Y en Vimeo Obviamente Pero pues ya veremos Ahorita Pues no te agüites Por el canal Ni modo Que acabo dicen Que tienen sus grandes YouTubers Pregúntenle a su chayipiti ¿Verdad? No llore ¿Verdad? Ahí está el tarot Diviértase Está bien Que vean Que sientan Que no hay No hay Es parte Todo tiene un ciclo Y un fin Y ya He borrado cinco mil charlas Otras tres mil más No me hacen daño No siento nada No me siento así Como que Uy Uy Otras tres mil charlas Tiré Uy No No siento nada Me dan igual Me dan igual Finalmente Ahí están los respaldos Me dan igual No sé qué hacer Es información muy vital Que pues hay que dejar guardada Y hacerla libros Así para que circule No sé No sé No me interesa Francamente Estamos aquí en Juventus En la torteca Ayer me sentía Luego me dijeron Que mi charla Que grabé ayer De los Arcontinos Orgánicos Ya me amonestaron Luego Luego Mi primera Amonestación Una amonestación Pero sí Siempre especifico Que mis charlas Son para mayores De dieciocho Nunca Le pongo Que son para niños Y curiosamente Dice que porque En el minuto diecisiete Digo como se ve El arcontino Hacia el lado derecho Del cuerpo Que curioso Que hayan dicho eso Que porque En el minuto diecisiete Les digo No mira Chécalos En el lado derecho No sé Mucha información Gracias por escuchar Ya me voy Ya es mucho Mi reloj biológico Dice que ya es hora De partir Pues te digo Aquí en esta librita Realmente es una enseñanza Te dice las cosas Tal cual Yo no me voy mucho Con la finta De los hipnosis Porque no Yo no dudo Que también tengan Su material chido Bendiciones para todos En su jale Pero Yo prefiero El camino del guerrero Es que a mí me enseñaron De otra manera Más rústica Menos Ese es el detalle Me enseñaron más De echarle ganas De echarle huevos De caminar en las montañas De depurarme Yo solo Mi yo De quitarme chingo De cosas yo solo De ver cosas Que pues la mera neta Aquí ¿Para qué se dicen? Están muy pesadas Aquí no No es el lugar Y no Pues no Pues es que los ven Nomás ahí Dicen no Están muy huevones Están muy Hasta los hipnotistas Están bien pinches huevones No mames No son guerreros Acá Están muy huevones Los pinches youtubers No los No los incentivan acá A usar el cuerpo A su máxima capacidad A subir montañas A brincar acá Tipo parkour Pinche tigre Acá de bengala No La hipnoticia De fulano No No Está muy caída La banda Está muy caído El asunto Yo me acostumbro Desde un principio Que me dijeron No Pues ahí avienta la chala Si uno o dos Al año Sobrevivirá Saldrá Ya sé Ya Está bien Porque en diez años Pues han salido Como unos veinte De ustedes Pues cuarenta Cincuenta Pero no Uno o dos Salen al año Pues está bien Ya Es hora de replegarse Ese uno Ese dos Replegarse Replegarse Y ver Que en los neotoltecas Pues están Formando los grupitos ¿Verdad? Y Se van a formar Los grupitos De cuatro o cinco personas Y es mejor estar allí Pero es lo que dice Gourget Pues si no traes dinero Ni para ti mismo Ni para trabajar Ni nada Ni te apuntes Pero aparte Si tienes tus cosas Que hacer en la ciudad Y tu Jumanji No No te quiero aquí Yo soy muy especial Para estas cosas Por eso no ando buscando a nadie Porque no No reúnen los requisitos Aquí son muchos requisitos Aquí son muchos viajes Aquí ya no es Voy a hacer lo que me da Mi chingada gana No Aquí donde yo ando Es Vamos Quieres saber Si Aquí vas a trabajar Como se te dice No como tú quieres Sino que chingos vienes No sin ponerte nada Pero es que hay un Si vienes a trabajar Vas a trabajar En lo que se te dice Sobre ti mismo Pero es lo que se te dice Sobre ti mismo Pero pues ya no hay tiempo Que hay Que voy con mis amigos Y la chingada No Ya olvídate de eso Ya gozaste A chingarle Vámonos Pero que en las otras escuelas Es una vez a la semana En las otras escuelas Aquí es diario Si se puede Los siete días Los trescientos sesenta y cinco Desde el año No hay descanso No hay que No, no, no Vaya lo que tengas A que su dinero cure Y regrese Vámonos al cerro otra vez Aquí ya no va a haber De que voy a descansar Y que voy a hacerme pendejo Ya no hay tiempo De hacerse pendejo Ya pendejos Ya se hicieron mucho Aquí es muy diferente Si tenemos que ir Aunque el barrio Esté caliente Este camino No pasa nada Vamos y nos movemos Y trabajamos Ya no se ocupa necesaria No necesitas aquí Cincuenta gente Ni cien ni nada Este tipo de enseñanza No es para todos Es lo que le dije a Muri Miren Le voy a decir la pinche neta Le voy a decir la pinche neta Que debemos de ver Las pinches cosas Le dije Nosotros Como usted y yo Deberíamos de estar agradecidos Por de perder Los pinches piones En este pinche juego Tan grande Y haber sido seleccionados Por el maestro del desierto Para la enseñanza Deberíamos de estar Ya con eso Es como una vela Dije una vez Estaba una amiga Y estaba yo cantando Y la pinche morrilla Como de veinticinco Veinticinco Y estaba enojada Pues ya sabes Por qué se enojan Porque uno no quiere Y el santo Y luego me tiraba acá En la rueda Me tiraba acá La mala vibra Dije Esta que Dije Ay mendigos Chachalacas Perdona Pero pues es que si Así son Y Ya le dije Le dije a Coyota Y esta que es de aquí O que pedo Por qué me tiran Así Con la Poder mental Fíjate Para lo que Lo usan Pinches morrillas Para tratar de tirarte O sea Pinche morrilla Me tiró acá Y sentí la vibra Dije Ay mi hija Qué falta de respeto Porque si te la regreso Güey Te aviento Volando ocho metros Güey Y caes muerta Mejor Sí Mejor 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 le pregunto Al otro Oye esta que hace aquí Porque ya estás atacando Aunque seas mujer Y siempre atacan Y siempre atacan Oye pero ya atacan Acá con mentalidad Eso ya es magia oscura Eso se cataloga Como magia oscura Y estás atacando Y uno no está Haciéndote nada Ni pensamiento Y te está respetando Y honrando tu espíritu Y uno está cantando Y avientas por dentro Y dices Nomás porque eres mujer Se te pasó una vez Pero bueno Yo le pregunté a este Bueno y Y esta que chingos ¿Por qué se pone así Conmigo chingos? Dijo tú suéltate De 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 esta Suéltate de esta lagartija Dijo el coyote Y Y Suéltate de esta lagartija Dijo Antes que le dé gracias a Dios Dijo el coyote Esa pinche mora Le debería dar gracias a Dios Porque está aquí Pero no lo ve Pancho Y Pues como no te va a tener coraje Ya sabes como es Aquí el cuadro Es el mitote Y lo vean Perdónale güey Y no seas así Perdónale Dijo Que le dé gracias a Dios Que está aquí la güey Mira como está Para la chingada Y se cree que muy riata Ya me empecé a re Dije Tienes razón Tienes razón Tienes razón No hay que No hay que ponerse A su nivel Y No hay que perder El pedigrí Así es lo que le dije a Muri Muri Tú y yo Deberíamos de darle Gracias a Dios De estar aquí En este camino Somos bien No tiene Muri Ni puta idea Y por desgracia Pues Sus amigos No pueden entrar Nadie puede entrar No yo Porque no Hay que valorar Lo nuestro Hay que valorar Lo que nos tocó Cuidar sagrado Hay que estar tranquilos Y hay que gozar De que Pues la verdad No sé ni por qué Nosotros No sé por qué Uno No sé por qué Muri Pero pues bueno Gracias Hay que aprovechar Y yo Sentirse Pues gracias Porque Pues si la verdad Por estar aquí Es todo un privilegio De haber podido entrar Dicen No chinga Pues yo estoy adentro Que chinga Me preocupo Por lagartijuelas No hombre No Le deberían de dar Gracias a Dios De que han llegado No Pues es que están Muy dormidos Y como no tienen Con qué Este Ves que no saben Producir energía fina Y aparte El trabajo con los yo Es pues así Las pinche yo Es de las demás Y los demás Por eso es que yo Me aislo mucho De trabajar con gente así Porque luego De repente Se encuentra así No solo una mujer También hay vatos Malas vibras No creas que solo Las chicas también Hay vatos malas vibras Y los vatos Son así como más Cegos Todas Pues la chica Te vente Y dices Ay Como un mosquito Les hace su energía Y ya Ya Pero los otros Son como más Diferentes Más agresivones Entonces Cuando son más agresivos Uno tiene que ser Pues también Sin querer Queriendo También no No dejarse Así de fácil En la segunda Tensión En la segunda Tensión Porque los trabajos En pequeños grupos Pues Cuando avanzan En el juego Ese pequeño grupo Ya no van agentes Es mis filtrados En ese grupo Ya no entra nadie más Nadie Así se queda Chiquito Así se trabaja Y si se van perdiendo Los elementos Y ya no más Queda uno Pues ni modo No más ese quedó Puede pasar Otro grupo Donde ya han trabajado Pero ya están Filtrados Es decir Ya no Están Intoxicaditos Ya están trabajando En la En la línea De la escuela Están trabajando Bajo la enseñanza Y pues Es en el interno O sea En el círculo interno De la humanidad Lea Nora Zabater Pregúntale Burjev Es en el interno Es decir En el círculo interno En el círculo B Y Pues no No hay mucha gente Como para ese tipo De trabajo Es porque técnicamente Si te piden Doscientas clases De requisitos Durante tres o cuatro años Si haces esas Doscientas clases En dos años O en un año Es una chingonería ¿Verdad? Pero no lo van a hacer La mayoría De la gente No está No está disponible Más de una vez A la semana Dos veces Cuando mucho Y eso Se les van a atravesar Un chingo de cosas Yo dije Esto quiero Y a mí Lo que se me atravesó Me la peló Y yo esto quiero Y eso voy Dos, tres veces A la semana De cero Quiero aprender esto Quiero hacer esto Quiero ir para allá Quiero ir para acá Pum Y ya Una vez que logras Un estado de Energía O poder personal Como Chuance Eso no significa Que no trabajes Y no sudes Y no le chingas No, ya nada más Te relajas Ya nada más Te dejas mover Por Dios infinito Bueno, ya me voy Suficiente por hoy Mediten Así es Y compren libros Del Pancho Eso si quieren Verdad Si no agarren Todo lo que puedan De otros libros De donde puedan Es que el tarot Les da todo Hermanos El tarot Les da todo A ver Aquí está Este Ajá Pues ya Suficiente Es que No hay que ver Las cosas como son Eso no limita Que no puedan Aprender algo Por la vía De la cibernética Es como me dijo Una persona Me dijo Es que por los libros No se encuentra Toda la enseñanza Y que sabe Que elige Yo no doy enseñanza Online En tienda Y Quieren que te Casi que les pases El celular Que te estén Preguntando cosas Y tal vez contestando Y luego te hacen Comparativas Con sabe quién Y luego te mandan Vídeos No, no, no Yo no tengo Tiempo para eso Entonces Yo soy En carne y hueso Pero eso es Lo que yo acepto Lo que no acepto Porque me da mi gana ¿A quién quiero ver Y a quién no? Es así de simple A mí nadie me dirige A mí Si mi poder interno Me dice esta persona Bien y si no No y ya Pero yo no Soy de las personas Como ustedes Que están Platica y platica A distancia Yo no soy así Yo soy más En vez de estar Platicando contigo A distancia Mejor me voy al cerro Así soy yo Es la neta Mejor me voy a mi bicicleta Mejor me pongo a leer un libro En vez de estar Platica y platica Ponte que chingos Platico Ponte a trabajar Me pongo a trabajar Cada quien sus cosas Quiero recapitular Quiero hacer muchas cosas Hay un chingo Dejarle que hacer Para uno mismo Como para estar Perdiendo el tiempo En las personas Que no van a trabajar Pero que yo quiero aprender Pues aprende Ahí está el tarot Ahí está el tarot Te va a llevar unos años Tú quieres correr Pero vas a necesitar Los años Para empezar En el tarot Es como le digo Murillo Hay otro tipo de lenguaje Más de metaprogramación Autometa Reprogramación Y demás Pero le digo Para dentro de unos años Porque aquí ahorita Están bien atrasados En cuanto a ese tipo De lenguaje De neurocircuitos Y demás Lenguaje técnico Pues De multimetaprogramación Pero le digo Es que ese tipo De lenguaje Es para más adelante Ahorita están muy Verdes Le digo Es que ese tipo De lenguaje Es más adelante Es como Es como la maestría Es como la maestría Le digo Y vamos por el kinder Entonces La maestría Se deja para el último Lenguaje Ya en neurocircuitos finos En el circuito 8 Ya se deja para el último Porque ya es lenguaje Puro otro metaprogramador cósmico Y es otro tipo de lenguaje Y hay que ir paso a paso Le digo No Les faltan unos años Para saborear esos libros Con ese tipo de lenguaje Si están Si están en la segunda tensión Pero aún no son descargados Y es Un nuevo chamanismo Totalmente diferente A todos los chamanismos Viejos que han pasado Y en un lenguaje De metaprogramación Que incluye Hasta física cuántica Incluye Incluye matemáticas Multidimensionales Incluye notas musicales Incluye Pues muchas cosas Es como una psico-sibio Una psico-bioenergética Una Cibernética Una psico-bioenergética Cibernética Chamánica Evolucionista Futurista Pero no la puedes entender A menos de ir Por pasos Porque si Está un poco Hipercomplejo Y a la vez No es difícil Cuando la empiezas A manejar Hasta te gusta Porque es otro tipo De lenguaje Ya no son Los postulados viejos Ya es otra Formulación Dentro del Dentro del vacío Otra nueva epígenesis Y otro nacimiento Para el futuro Porque el futuro Si se puede modificar A través de una Inmantación Desde el aquí Ahora eterno Hacia el aquí Ahora del Por lo que le llamas Futuro Pero si se puede Metar a reprogramar Nada más Que es que todo esto Es como un lenguaje De código binario Y lo puedes ver En segunda tensión Puedes ver las barras De Neo Si quieres Y lo ves Así como en la Matrix Y el lenguaje De Chamán Estalteca Lo ves como Paredes de energía Nada más Cambia la percepción Cambia el metamodelo Cambia la percepción Que son Paredes de energía O Matrix En la ciudad Las barras de energía Son más Matrix En las montañas Es más madre naturaleza La Matrix No es la madre tierra La Matrix Es un programa Que invade La madre tierra Parásito alienígena Eso es la Matrix Vencer la Matrix Es salirte Con tu iguaraches De esta programación Que te dices Es que tú No puedes volar Es que tú No puedes levitar Es que tú No te puedes Desmaterializar Y rematerializarte Eso es dejar la Matrix Eso es O sea ¿Qué hace eso En el cuerpo energético Volver a este físico Puros átomos de luz Y moverse el energético Y volver a rematerializarse Ese güey Se me hace chingón Aunque maneje El segundo cuerpo Digo Ah chinga Pues cómo le haces Para yo también Hacerle Eso está muy interesante Como John Eso es chingón Y si eso es en el etérico Queda en el cuerpo astral Y queda en el cuerpo mental Y todo es nada más Llena nuestros siete chakras De energía De los siete De los cuatro cuerpos Veinte ocho chakras primarios Para empezar Y todo eso tiene Mudo Método Pues para hacerlo Y no estar perdiendo el tiempo De aquí a diez años De aquí a veinte años Lo que importa Son los resultados finales Y seguir un método preciso Si no sigues el método preciso iniciático Que realmente Es en base a resultados En base a generación De energía fina De energías Y saber trabajar esas energías Y que te digan cómo Cristalizar Pues de aquí a diez años Vemos tus resultados Y nosotros vemos nuestros resultados Siguiendo nuestro método Porque lo que cuentas Son los resultados Y los resultados precisos Es una cristalización O fijación Es una cristalización Muy precisa Y no puedes estar jugando Con tu vida No puedes estar jugando A perder tiempo Si no has cristalizado nada O no tienes sustancia Para cristalizar Siquiera los metales O sea Es Es un trabajo muy largo Muy preciso Y La escuela sabe Y es muy preciso el trabajo Y depende de la escuela Pero es muy preciso el trabajo O sea Si tuvieras las claves De cristalización Y con Con Verdadero Súper esfuerzo Hasta en sesenta días Cristalizas el cuerpo astral Y Pero pues como no tienes Ni verga Ya me voy Suficiente Suficiente Por hoy Que va conmigo Me pasé de río